Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame con los besos tuyos, sé lo que es vivir. Al ritmo y al movimiento le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Hey Cammy, self-made, self-made, millionaire, I used to play. I'm around the world now, I'm around the world, I can't pay. Girl, bro, no bro, no hit the game, get that boots off. I'm gonna get with you, mami, now let me see what a little special out there. La temperatura sube, sube de control, cuando tú lo mueves, te llamas la rumba, deja que te lleves hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe ser. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Lo que hay es, rumba pa' que tú abuses, rompe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo. Rumba pa' que tú abuses, rompe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo. Aunque bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir. Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Make money, make money, make money, this trickle right here, gotta eat, baby. You sc bob Claudia, if youconf, getir money, don't make money, that's how it goes in the street, baby. But enough about the nonsense, baby girl, take a shot, clear conscience. Not a gold door goblin, I'm a monster, because I hit all the baddest women in the world. Go and say it, make money, make money, this trickle right here, gotta eat, baby. You sc giraffe, don't make money, don't make money, that's how it goes in the street, baby. But enough about the nonsense, baby girl, take a shot, clear conscience. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sin tiéndote soy para ti Abrazame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos A ver quién se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sin tiéndote soy para ti Abrazame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sin tiéndote soy para ti Abrazame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Lo que hay es Rumba pa' que tú abuses Rope caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rope caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me sueltes Surgiendo que soy para ti Que sí Frühton